5 Estamos haciendo el río están ardiendo al pesito para transferirla mucho frío, un día de mierdas, lluvia, frío de todo lo que se puede no nos dejan despedirla como ya merece pero bueno, esa es una muestra Es una foto que irá muy cómoda por rage productivo les recomiendo muy manejables con desmutiliza también, por ahí para la ciudad en la ocasión está más ágil esto, me tengo que ir al centro, el tránsito y todo pasas más fácilmente, te cojas autofedores y ésta la manejas con la cinturita normal Mantenimiento básico, cantidad de aceite, sustraída y distraída y se presenta la historia y la cadena de la tránsito gasta muy poco la moto, problemas no me ha dado la verdad tampoco tiene tantos kilómetros, tiene que estar creciendo pero es una moto bastante práctica para la ciudad yo la uso para hacer mensajería y no habrá modo que la uso todavía no alcanza para eso pero bueno también es muy buena con los primer motos, están arrancando con las motos para no andar con el área de mucha cinturada y todo no tiene una potencia muy excesiva para la ciudad de la manca, pero no está haciendo un frío aquí, está haciendo 8 grados, a ver la suécta y ahora me llevo los guantes, me he tragado pero bueno ahí puede ser la moto y ahora me quedo con el Twitter y me compré una XZ y ahora me voy a hacer algo muy linda, lista, para que la vean se la volvió un amigo, estocada, la estoy arreglando cuando la tenga lista mirá, mirá que la de una pieza y ahora me voy a hacer algo más y ahora me voy a hacer algo muy linda y aquí tengo que hacer algo muy linda me voy a hacer un perfil yo te voy a subir no, no te voy a subir te voy a subir Vamos a dar una una de feridas Vamos a dar una de feridas Vamos a dar una de feridas